Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos aquí en este Uncharted, en el séptimo capítulo, luces fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se riescano a svegnarsela? Non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. ¿Se ha mosso con... Facciamolo fuori! Mierda. 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 La sala de baile. La entrada para vehículos está enfrente. Mierda. 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 Dame el crucifijo. Señora, tienes suerte de que sea un caballero, porque si no... Si no, ¿qué? Venga, vale. Recuerda que yo no quería hacer esto. A ver, ¿qué sabes hacer? Vamos, Nazandre. Eres muy previsible. Solo intento que sea justo. Buen intento. Eso de regalo. Ven aquí. Ahora dame la reliquia. ¿Sabías que todas estas reliquias son robadas? Deberían estar en un museo. Se me está acabando la paciencia. Hola. Judes. Vale, mira. Aún tengo jet lag. ¿Y si lo dejamos en el... Joder. Hija de... ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? ¿Sabes que estás rompiendo un montón de cosas muy caras? Si no tienes cuidado, nos van a echar de aquí. Espera, espera. Lo tengo en el bolsillo de atrás. ¿Dónde está? Vale, estoy en el coche. ¿Dónde diablos estáis? Ah, acabo de ver a tu amiga, Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un completo caos. Intenta sostenerlo, pero funde el pánico. No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo. Lafa, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Y tú? En la sala de baile. Busco una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Nos vemos pronto. Te lo juro. O que es tu qualcuno que ha usado a la finestra de la biblioteca. Lo he sentido. Pero no he sentido verlo. Con nuestra distancia. ¡Quiz! ¡Copiliroso! ¡Otro vaso! ¡Copiliroso! A la vez. ¡Copiliroso! 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 ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¡Lafán! ¡Coge! ¿Qué? ¡Eh, la tengo! ¿Estás bien? ¡Sí, llevándolo! Desde aquí no llego. ¿Tienes forma de bajar? ¡Sí, creo que sí! Muy bien, nos vemos en la entrada para vehículos. Ve a la sala de baile. Vale, nos vemos allí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes vosotros han despejado el lugar? Pues a la sala de baile y lo pillas, Nathan. ¡Sí, lo tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Víctor, estoy un poco bloqueado. ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile. ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. Pues a la sala de baile. ¿Lo pillas, Nathan? ¡Sí, lo tengo! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver que me queda bloqueado. ¡Gracias! 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 ¡Víctor, estoy un poco bloqueado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile. ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. Pues a la sala de baile y lo pillas, Nathan. Sí, lo tengo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Pues! 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 Prima o poi li troverò. Prima o poi. Ti troverò. Prima o poi. Prima o poi. Non puoi scappare. 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 Qualcuno ha trovato niente. Non puoi scappare. 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 $2 l Prophetherl Red Hoodoo. Seu.